Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar del diccionario, una herramienta que ha dejado de ser usada. Ya sé que estamos en la era digital cuando todo se resuelve por medio del Wi-Fi o datos. San Google es la mano derecha de muchos de ustedes, que nacieron como milenios. Sin embargo, para nosotros que somos de la generación X y más atrás, usábamos los diccionarios, los cuales nos despejaban cualquier duda que podía haber acerca de alguna palabra que desconocíamos. Y sin más por un momento, avancemos y conozcamos qué es el diccionario. ¿Cómo debemos de buscar las palabras en el diccionario? Aquí te proporcionaré algunos tips que te ayudarán en la búsqueda de palabras nuevas en el diccionario. La utilidad de los diccionarios radica en que nos permite ampliar el conocimiento y el uso de la lengua española. El diccionario está lleno de palabras que nos permite consultar el significado de otros términos desconocidos para nosotros en ese momento. Adicionalmente, nos proporciona el significado de cada palabra, así como su definición etimológica, ortográfica, pronunciación, separación silábica y hasta su forma gramatical. Hay muchos tipos de diccionarios, como por ejemplo, número 1, diccionario de la lengua o de un idioma. En este caso, el que nos rige es el diccionario de la Real Academia Española. Número 2, diccionarios etimológicos, donde encontramos las raíces de las palabras, sus significados y su origen. Número 3, diccionario de sinónimos y antónimos. Número 4, diccionarios especializados para hallar su significado. Primeramente, debes de buscar la palabra siguiendo el orden del abecedario. Segundo, debes de seguir con la segunda letra de la palabra nuevamente siguiendo el orden del diccionario. Estrictamente así, vas a poder hallar tu palabra en el menor tiempo posible. Recuerda, siempre debes de fijarte en los siguientes puntos. Número 1, la palabra guía indica cuál es la primera y la última palabra de cada página. Número 2, la palabra que se define se encuentra destacada. Número 3, la definición aparece después de cada palabra. Incluso hay unas separaciones de guiones cuando hay más de un significado. Número 4, las partes de un diccionario son las siguientes. Introducción, lema, etimología, pronunciación, categoría gramatical, definición, acepción o acepciones, locuciones o frases hechas. También en algunos diccionarios existen las abreviaturas. Por último, las ventajas del uso constante del diccionario son ampliar el vocabulario, mejorar la ortografía y utilizar las palabras con mayor precisión y propiedad. Bueno, eso es todo lo que tenías que saber acerca del uso de los diccionarios. Espero que esta información te haya sido útil. Y recuerda, si te gustó el video, dale like y recomiéndalo con tus amigos. Muchísimas gracias y nos vemos hasta el próximo video. Cuídate y hasta luego.